Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, espero que estés muy bien. Y en el día de hoy os quería compartir una reflexión, porque ahora estaba yo, subí a la habitación a cambiarme, y estaba donde le he vueltas, porque al final me dedico a ello, a tiempo completo, y estoy todo el día pensando y analizando, y hablando con gente, y grabando vídeos, al final, y he llegado a una conclusión, que ahora os contaré, y andaba reflexionando sobre qué tienen en común todas las relaciones de pareja que terminan. ¿Cuál es el denominador común de la mayoría? Esto no es una cifra exacta, ni es 100%, hay matices, pero la gran mayoría de parejas o de relaciones que terminan tienen un determinante, un factor en común. Y estaba yo pensando, ¿cuál es? Hasta que, bueno, me he dado cuenta de cuál es, y es lo que quería compartir con vosotros. Mira, cuando una relación de pareja empieza desde la carencia, es decir, desde una posición de miedo, de necesidad, de vacíos con ciertas, pues, carencias emocionales, etc., etc., cuando una relación empieza desde ahí, esa relación está destinada al fracaso. A lo mejor no al principio, ¿vale? Pueden ser a los seis meses, al año, a los cinco años, a los diez, pero esa relación sí o sí va a terminar, y además, además, va a terminar muy mal, y de una manera muy perjudicial y dolorosa para, seguramente, ambas partes, o quizás la parte que más apego tenga. Y ahora os explicaré por qué, ¿no? El denominador común, obviamente, es, la conclusión es que todas las relaciones de pareja que empiezan desde la carencia van a terminar mal, van a terminar y van a terminar mal, eso está claro. ¿Por qué? Mira, cuando tú empiezas con alguien, desde la necesidad, desde los vacíos, la carencia, el miedo, todo lo que tú quieras, al principio, mientras que todo sea mutuo, mientras que os llenéis los vacíos mutuamente, va a ir bien, no va a haber ningún problema, vais a tener las expectativas cubiertas, os vais a llenar los vacíos mutuamente, todo va a ser idílico y maravilloso. Ahora, en el momento que esa relación empiece a ir mal, que esa relación, o que esa persona, por ejemplo, empiece a no comportarse como tú querías o como se estaba comportando, cuando empiece esa persona a no llenar tus vacíos, cuando deje de cumplir tus expectativas, cuando empiece a no hacer lo que tú necesitas para estar bien, ahí es cuando van a empezar los problemas, ahí es cuando va a empezar a aflorar todas esas inseguridades, todos esos miedos a estar solos, al abandono, esa inseguridad que me va a hacer tener celos desmesurados, que me va a hacer ser controlador y manipulador, y al final, tarde o temprano, eso va a explotar, y entráis en la dinámica tóxica típica de las personas o de las relaciones que ya están naufragando y son este tipo de comportamientos de reproches, de reclamos, de sí, pero no, tú, no, tú, no, soy yo, ahora sí, ahora no, ahora te quiero, ahora te cojo, ahora te dejo, ahora me voy, ahora vengo, ahora me arrepiento, ahora te amo, ahora de repente me he dado cuenta que no, estaba equivocado, y me vuelvo a ir, este tipo de conductas que hacen tantísimo daño. Y reflexionando sobre todo esto, me he dado cuenta, pues que al final yo, pues, me dedico a esto, y a tiempo completo, y grabo muchos vídeos, y veo mucha información, y hablo con muchas personas, tengo experiencia de muchas personas, y al final es que es así, al final todas las relaciones que empiezan desde ahí acaban mal, eso significa que si yo empiezo una relación desde el amor propio, esa relación no va a terminar nunca, no, sí puede terminar las relaciones, tengas amor propio, no tengas amor propio, pueden terminar, porque no hay certeza de nada. Ahora, no es lo mismo terminar una relación desde el amor propio, que eres capaz de soltar, que no hay reproches, que entiendes, pues, que al final las relaciones se pueden terminar, que en ninguno de las dos partes es mala, que se suelta, que se deja ir, aunque duela, que no cuando te relacionas desde la necesidad, con los apegos, que me es imposible soltar a una persona, que con tal de que esa persona cumpla mis expectativas y mis necesidades, voy a hacer lo que sea para retenerlo o para retenerla, aunque me esté diciendo que no quiere estar conmigo, yo voy a insistir porque yo lo que quiero es que tú sacies mis necesidades y no me importa si tú no quieres estar conmigo, yo quiero que estés conmigo y lo que tú quieras o como tú te sientas, a mí me da igual. A eso me refiero. Las relaciones se terminan. Tengas amor propio o no tengas amor propio. Al final, el que una relación dure no solo interviene el amor propio. Obvio, ayuda. Hay muchas otras circunstancias o características, o llámalo como quieras, que hacen que una relación dure más, dure menos o que pueda incluso durar para el resto de tu vida. ¿Quién sabe? También implica coincidir con alguien, afín a ti, etc. Son muchos condicionantes. Ahora, yo te invito con este vídeo y espero que esta información te sea valiosa y que la puedas aprovechar. Te invito a que reflexiones sobre cómo te estás relacionando tú, tú mismo o tú misma. Analiza todas las relaciones que has tenido hasta ahora o si tienes una relación ahora mismo. ¿Desde dónde te estás relacionando? Desde el miedo, desde el miedo a que te dejen, desde el miedo al abandono, desde la necesidad. Porque al final, mira, ¿cómo yo distingo, no? Si es amor o es necesidad. Y es una forma muy sencilla. El amor se siente aquí, en el pecho. El amor es tranquilidad, es paz, es bienestar. Y la necesidad, la ansiedad, el miedo, la angustia, se siente aquí, en la boca del estómago, en el estómago, como quieras llamarlo. Entonces, identifica un poco, párate en tu día a día, párate y analiza cómo te sientes. ¿Qué es lo que sientes con esa persona? ¿De verdad es amor lo que siento? ¿De verdad quiero el bienestar de esa persona o la felicidad de esa persona aunque no me incluya? Porque eso realmente es el amor. El amor es te quiero y quiero estar contigo, pero si tú no quieres estar conmigo, lo acepto y como yo quiero tu bienestar y quiero tu felicidad, aunque a mí no me incluya, pues me apartaré. Y me puede doler, pero no tengo la capacidad de poderme ir. Cuando me relaciono desde el miedo, desde la necesidad y la carencia, es muy difícil tomar esa decisión, es casi, te diría, imposible, o sea, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero perder mi fuente de felicidad, no quiero perder eso que hace que yo me sienta bien y como no quiero perderlo, me aferro y como me aferro voy a intentar, intentar, perdón, manipular, controlar de manera inconsciente porque todo esto es inconsciente para llenar nuestros vacíos, voy a intentar controlar, manipular para obtener lo que yo quiero y no voy a tener en cuenta las necesidades ni los deseos de la otra persona. ¿Por qué? Porque cuando yo me relaciono desde ahí, desde el miedo, me vuelvo egoísta porque solo tengo en cuenta mis necesidades y me da igual si tú quieres o no quieres, yo lo que quiero, mira, cuando siempre hago, bromeo un poco con esto porque es un tema serio pero para sacar un poco así de broma y yo siempre digo la gente con dependencia emocional son personas que si pudieran coger a su pareja o a su expareja o esa persona con la que quieren estar y encerrarla en una habitación y tenerla a su disposición para cuando ellos necesitan, lo harían. ¿Sabes por qué? Porque yo he vivido la dependencia emocional, yo era una persona dependiente y en su momento yo estaba loco y sí, si yo hubiera podido coger a esa persona y obligarla a estar conmigo y tuviera que encerrarla para que no se fuera lo hubiera hecho. ¿Por qué? Porque era una persona necesitada. ¿Vale? Entonces, bueno, para terminar un poco el vídeo simplemente la reflexión de hoy era entender qué cosas en común tenían las relaciones que se terminaban o que terminaban perdón, muy mal y justamente es eso, el relacionarme desde la necesidad y desde la carencia. Recordar, cuando te relacionas desde la carencia vas a atraer y elegir a personas que también se relacionan desde la carencia y ahí, sí, obviamente vas a coincidir con esa persona pero qué tipo de relaciones tenerlo en cuenta y es importante trabajar en uno mismo para que nuestras relaciones de pareja también funcionen mejor o cambien. ¿Vale? Así que nada, si te ha gustado el vídeo pues primero gracias por haber llegado hasta el final, te agradecería que te suscribieras, que le dieras a la campanita para que no te pierdas los siguientes vídeos y los directos que voy haciendo todos los viernes, que le des un pulgar hacia arriba, un like y te veo en el próximo vídeo. ¡Gracias!